...que tenía que ver con un tema que nos convoca tanto a Carolina como a mí de hace bastante tiempo y que quisiéramos compartir también con las mujeres originarias a quienes invitamos a venir y de hecho una de las compañeras, María, estaba en camino, pero bueno, ya se ha demorado bastante y nos dijeron que comencemos y cuando ella llegue, en todo caso, se sumará. Yo voy a presentar entonces un trabajo que es parte también del prólogo que realicé para el libro y una parte fue publicada en la revista El Seitún que va a presentar Carolina, que tiene que ver con trabajar en esta tesis más que venimos trabajando en sintonía con los estudios descoloniales y en particular con el feminismo descolonial en términos de cómo pensar estos cuerpos femeninos bajo ocupación y también comprender cómo en lo que introduce Fanon, esa zona de no ser, es posible que esas mujeres palestinas que están sobreviviendo y ya el acto de la supervivencia diaria es un acto de resistencia y de reexistencia admirable, puede producir alguna posibilidad de agenciamiento. Voy a leer una parte entonces de la introducción que dice así, hay una cita que viene también de una gran y querida colega feminista que trabajó mucho sobre la idea de las mujeres y de los cuerpos bajo lo que se llama la guerra o la guerra contra las mujeres, que es nuestra maestra Rita Segato y también adeudamos de ella muchos de los conceptos y muchas de las formas de pensar el feminicidio y también en el caso de Palestina esto que llamamos la partidización de Palestina pero pensarlo también en términos del racismo. En aquel libro clásico que conocemos por supuesto de Hannah Arendt, Arendt hacía una apreciación muy interesante desde mi punto de vista sobre la idea de raza como principio de ese cuerpo político y de la burocracia como técnica, decía ella, de atomización y automización y cómo el totalitarismo construía estos seres superfluos y también cómo la posibilidad de pensar lo que ella llamaba esa tesis tan controvertida acerca de la banalidad del mar. Otros estudios que enfocaron también la idea de raza tuvieron que ver mucho con los estudios más de las poblaciones afrodescendientes y africanas que intentan al menos algunas tesis que van a apuntar justamente a una construcción crítica de la idea de biopolítica de Foucault y va a estar más en sintonía si se quiere con estas nuevas figuraciones del enemigo en épocas actuales pero que deviene también de esta crítica de la razón moderna, es decir, cómo la modernidad construyó o construyó de hecho una razón, una razón imperial y cómo esa decisión imperial entonces en esta nueva fase del capitalismo en esta fase geopolítica donde esos cuerpos son aniquilados, podríamos pensar en Palestina también cómo esa metáfora de estos nuevos tiempos, es decir, la posibilidad de también intentar al menos pensar qué vinculaciones hay entre la partidización del mundo, el racismo y estos cuerpos viviendo bajo ocupación. En efecto, después de la NAPAC no todos abandonaron Palestina, algunos de ellos quedaron bajo el control territorial del Estado de Israel. Palestina fue expoliada, dividida en distintas áreas y siendo los movimientos controlados, ahora por otros, los colonos a través de las necropolíticas de control sobre los colonizados intentaron lograr lo que Fanon llamaba una pseudo-petrificación. Especialmente en las zonas de la ribera occidental y la franja de Gaza, bajo una organización colonial del espacio, los checkpoints organizan los pases de un sitio a otro en un sentido tangible de restricciones para los refugiados internos conocidos con la categoría legal de ausentes presentes. Utilizando entonces las violencias coloniales, lo que hacen los poderes imperiales es cuadricular la zonificación del mundo. Así encontramos zonas de humanidad y zonas de no humanidad, determinando lo que Fanon llamaba también las zonas de no ser. Zonas serpenteantes que segregan poblaciones, que racializan cuerpos, que construyen cartografías coloniales, en las que los encuentros coloniales se encuentran vivos, como Palestina, y en las que el poder decide quién debe vivir y quién ha de morir. En esas zonas marcadas, la criminalización de las poblaciones colonizadas, originarias, se expresan de diferentes formas de explotación y dominación, raciales, sexualizadas, capitalistas, promovidas también por las ideologías que hacen que sean estos cuerpos femeninos y feminizados también donde se inscriben hoy los guiones de los fundamentalismos imperialistas. Esta apartidización del mundo exacerbada muestra también cuerpos disidentes, cuerpos que permiten justamente experienciar nuevas formas de derecho a resistir y de derecho a reexistir. Y de ese modo también nos permite pensar sobre Palestina, sobre ese cuerpo social racializado, sobre las formas que asume justamente después de 1948, a nivel de lo que se conoce como esta dialéctica de muerte y renacimiento que es tan propia de este mundo occidental. Hay una poeta cuya poesía está en el libro que salió publicado ayer, sobre la NACPA, y que vamos a presentar luego, que particularmente me interesó por la sensibilidad que arroja y por lo que permite también pensar y reflexionar sobre la supervivencia de esta catástrofe. Ella es Lisa Mahat y su poesía, un extracto, dice así. 50 años después estoy tratando de contar la historia de lo que se perdió antes de mi nacimiento, la historia de lo que estaba allí, antes de la casa de piedra cayera, el mortero explotó, las rocas sueltas fueron llevadas lejos para nuevos propósitos o aplastadas, la tierra se declaró limpia, vacía. Este tipo de historias que inscribe esta letra del poema, permite también pensar el trauma después de la catástrofe, es decir, cuál fue, como dice también, otro de los extractos del libro, las experiencias más desgarradoras del trauma vivido a partir de 1948. En lo que hace, justamente, lo que me interesa subrayar es cómo los contextos de la militarización imprimen a partir de las armas de guerra constituyéndose como tal a partir de 1992 cuando las violaciones masivas a las mujeres en contexto de guerras específicas son abordadas como, de hecho, armas de guerra. Se tienen pruebas suficientes como para dar consistencia a que la agresión sexual suele suceder a gran escala durante la subdivisión del subcontinente indio entre la India y Pakistán en el año 1947. En el año 1947 se calcula que 100.000 mujeres fueron violadas, raptadas y casadas a la fuerza o la Relatoría de Naciones Unidas informó que el matrimonio y la prostitución forzosos o la esclavitud sexual sobre mujeres en cautiverios disponibles para dar servicios sexuales a los soldados formaban parte de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? En los tribunales sobre genocidio que van a ser atendidos los medios de comunicación de masas van a enfocar justamente la violación masiva de mujeres en Bosnia y Herzegovina seguida por entre 250.000 y 500.000 mujeres durante el genocidio de Ruanda en 1994. En estos escenarios del fin del siglo, además, es interesante pensar cómo justamente las teorizaciones que hacen algunos estudios feministas como el de Chandra Mohanty en Bajo los ojos de Occidente Academia Feminista y Discursos Coloniales van a retomar la idea de también cómo se reproduce una retórica salvacionista es decir, cómo dentro de los propios feminismos liberales del norte las mujeres que forman parte de ese tercer mundo, hoy llamado surglobal van a ser víctimas, ¿no? o representadas como tales, ¿no? en términos de este encuentro entre feministas liberales occidentales y feministas del sur y esto también me interesa porque hace también a la representación que se tiene de las mujeres de oriente de las mujeres palestinas o de las mujeres originarias es decir, cómo estas representaciones del movimiento feminista son funcionales justamente a los discursos imperialistas, ¿no? sin más, uno de los momentos decisivos de la declaración de la guerra contra Irak se suele mencionar a Bush con un telón de fondo con una mujer con una burka es decir, cómo los cuerpos de las mujeres son entonces simbolizados y utilizados con fines bélicos justamente en el libro que vamos a presentar luego en el de Nakba hay un capítulo sumamente importante que trabaja Susana Eslomivox que se llama la violación de Cuba de Kula, perdón una aldea palestina destruida y donde Susana Eslomivox dice lo siguiente y voy a citar en 1985 contestando a la pregunta de los investigadores de Birzeit acerca de cuándo los aldeanos pensaron en partir Abú Faruque insiste en que la única preocupación de los aldeanos era el honor de las niñas la primera cosa por la que dejamos nuestra aldea fue el honor ni el dinero ni los niños solo el honor porque nosotros nos enteramos que próximos a nuestra aldea los soldados israelíes habían hecho cosas a las niñas en esta escena justamente se refiere a una de las atrocidades más famosas que fue llevada a cabo ese día 9 de abril según cuenta aquí en Deir Yassin cerca de Jerusalén aproximadamente 105 aldeanos palestinos fueron masacrados por las fuerzas judías en Tantura sobre la costa sur de Jaifa cuenta el relato los aldeanos fueron expulsados el 22 de mayo y las historias de la violación de Abú Faruque son corroboradas por Morris citando otro archivo más cerca de Kula en otra aldea en el distrito de Rabalá el libro de Morris presenta el caso de un intento de violación por un soldado de la Hagana de una mujer de 20 años prisionera como lo hace la monografía también dedicada a Abu Yusha los palestinos entonces dice el texto y esto me parece muy interesante utilizan las metáforas de violación para designar también la pérdida de la patria y sostiene la autora para enmascarar también esa experiencia cito de la autora el trombo de Palestina la novia virgen violada violentamente por un enemigo invasor complementa las metáforas subsiguientes de violación esas representaciones palestinas de la pérdida colectiva y el trauma como la violación han suscitado duras críticas y autocríticas como una nostalgia retrógrada o son valorizadas por movilizar la conciencia colectiva y la resistencia política el problema dice la autora con las metáforas es que ellas aniquilan la historia y disuelven la temporalidad especialmente en lo que concierne a las funciones de la memoria y el testimonio oral con respecto a la historia nacional palestina la relación entre la historia vivida o la verdadera violación y los textos entre paréntesis la violación metafórica de Palestina o la patria es una relación de oposición opacidad y trastruecos cronológicos que es entonces la violación cuando no está documentada o cuando está documentada de manera incompleta en la medida en que la víctima de la violación entra en un sistema de investigación académica que lo transforma en una categoría colectiva detrás de los cuales los soldados israelíes tienen garantizado el anonimato esta interrogación del texto me parece muy importante y sugerente porque finalmente quienes se quedaron fueron sometidos también a adoptar el lenguaje del colonizador y también a trabajar en tareas de servidumbre aunque en estado de espera decía la autora el campo es una estación de espera en el camino de retorno a nuestras tierras y propiedades en Palestina ocupada desde 1948 como un secreto a voces la violación como un arma de dominación y de tortura permanente y sistemática que las mujeres detenidas invisibilizaron al no comunicar se convierte también en un factor fuerte para comprender cómo los cuerpos de las mujeres violados son también no solo trofeos sino mensajes que transcurren entre lo que este gato llama las cofradías de varones es decir cómo la refundación de la masculinidad se hace utilizando el cuerpo de las mujeres ese gato dice lo siguiente el cuerpo de la mujer es un resto de un festín donde el poder se constituye y consolida mediante una rapiña que es compartida la reflexión entonces en torno de las condiciones específicas del espacio pero también del género y la sexualidad parte de esa categoría de encierro como de una instancia demarcatoria de un cuerpo que diseña un perímetro de circulación solamente autorizado por un sistema patriarcal que es doble es decir hasta qué punto también habría que reconstruir la forma en que las mujeres son sometidas a dos tipos de patriarcados o a sistemas patriarcales que se refuerzan mutuamente esto creo que es muy interesante también para comprender entonces cuál es ese poder que es el lenguaje también que silencia y cómo también se impone la posibilidad de las jóvenes generaciones que son aquellas que van también a reconstruir el relato de estas pérdidas de estos duelos y de la actualización permanente de la catástrofe que deja entrever que esos cuerpos ya ancianos y cansados se han vuelto también verdaderos cuerpos archivos tan vitales para el ejercicio de la transmutación de la memoria oral a las palabras escritas otro de los textos dice Palestina es el caso típico de una historia llena de agujeros cuando los voces de los sobrevivientes y víctimas son inaudibles las consecuencias para aquellos que son los sujetos de la represión son políticas y son éticas así también son las consecuencias metodológicas porque está impedida la creación del testigo secundario el historiador y el antropólogo emperialmente atento e informado por la presencia plena de palestinos hablando y recordando por lo tanto también es necesario pensar cómo se construye y reconstruye esa historia de trauma y de memoria para las jóvenes generaciones ¿no? la memoria palestina logró contra omisiones y silenciamientos reunir esas astillas contra el olvido lo interpreta así el otro artículo de Elena Hayyusi donde dice repetición acumulación y presencia cada nueva historia es un eco dentro de otro eco y prosigue no es la repetición por sí sola sino una característica más de lo que junto a ella es significativa esto es la simultaneidad del hecho narrado repetible presente dentro de una narrativa misma y repetido de manera interminable en un relato tras otro memorias disidentes contra memorias colectivas la memoria pública se mezcla con intertexturas diferentes y nunca planas ¿no? y aquí también me parece que es interesante ver cómo estas mujeres en la sobrevivencia diaria permiten justamente y hay una esta fotografía que me parece sumamente simbólica para pensar cómo bajo esta ocupación estas mujeres resistiendo permiten también pensar en un cambio cultural en una transformación y una posibilidad de pensar en las memorias de estas nuevas generaciones yo lo dejaría por aquí con posibilidades también de pensar en una conversación con Carolina y también para dar tiempo a la compañera que está al llegar muchas gracias aplausos